Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río se ha hablado y el monte selva Hoy encontró un lugar para los dos en esa nueva tierra América, es América Todo un universo jardín, el sol es América Cuando Dios hizo el edad, cuando suena América Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucho el viento que me trae con su canción Fue una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas, datas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, es América Todo un universo jardín, el sol es América Cuando Dios hizo el edad, pensó en América 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 Es América Es América Es América Es América Es América Es América AMERICA AMERICA AMERICA